De Chihuahua hasta Defe, Guadalajara o Monterrey Enciendisteis los motores con la luz de la pasión En Bogotá no cabe un alma, en Pereira otra explosión Santo no con guaranda, Quito en el corazón Levantemos vuestras manos, lazos de unión Pues estamos aquí en Quito, acabamos de salir de entrenar Y hemos venido aquí a la casta de Marta que nos va a preparar un jugo A ver Marta, ¿qué nos vas a hacer? ¿Qué tipo de qué? Un coquillito de naranja con mango y frutilla Naranja, mango y frutilla ¿Y frutilla qué es? De hecho que no me eché agua porque estoy con la tripa de la vuelta Y está aquí, la hemos pillado cocinando A ver unas papas, ¿qué es? Papas y es hervido Qué bueno, huele súper bien Guacuapan, de Veracruz hasta León Hoy Tijuana es un balcán Doble con la Costa Rica Guatemala explota ya Disfrutando del momento No, 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 no Y aunque en el paso yo, me desvíe a mi amor Jamás es fin de mí, jamás falta desistir Jamás no es el amor, yo te abrigo Jamás no es el amor, yo te abrigo Jamás no es el amor, yo te abrigo Acabamos de tocar en balanceo, ha sido un bolo increíble Vamos a aprovechar para comer algo, aquí hemos parado de camino Con una hamburguesa para una perrita Venga, una foto con una hamburguesa, con esa pedaza de camiseta Venga, vamos detrás Una perra que acaba de ser madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acabó la gira